Buenas, soy Doom. Hoy vamos a ver el tráiler de Aves de Presa. ¿Qué es este extraño spin-off del spin-off? Es sobre todo el personaje de Harley Quinn, que sale del Escuadrón Suicida, que es una especie de spin-off grupal de villanos del UCDC. Pero bueno, no sé, estas películas no tienen mucha lógica. Así en principio yo las metería como, vamos a verlo, así Harley Quinn. Estas son las aves de presa que son todas, digamos, chicas de botan. Ha roto con el Joker, bueno, ya sabes, entre villanos, también hay malo rollo. Y luego, bueno, pues va a ser este Lewand McGregor, máscara negra, será como una especie de mafioso. O el Salei con Víctor Sarr, un poco bueno como Falcone y eso. Bueno, yo un poco querrá ser, me imagino querrá ser el jefe de los bajos fondos de OTAN. Y bueno, estas se unirán un poco para luchar contra él, así en plan, aunque igual son todas, igual no todas son villanas, pero bueno, todas así... Nada, es que no son los típicos héroes o superhéroes. Superheroínas en este caso, o sea, han un poco, pues eso, o sea, harán... Digamos técnicas un poco fuera de la ley, por decirlo así. Seguramente tendrá sus momentos graciosos, por que Harley Quinn era de los mejores del escuadrón suicida, pero... No sé, a mí me da rabia... Me da rabia que... Que este personaje... O otros, bueno, por ejemplo, los cuadrón suicida, tal, que haya películas... Así, spin-off tan extraños... Para mí tan de bajo nivel... Para mí que haya spin-off... No sé, de tan bajo nivel... Por ejemplo, que no haya en el UCDC peli de Batman, o más pelis de Superman... No sé, yo lo habría hecho muy distinto el UCDC... ¿Puede ser que parecida a Marvel? Pues sí, pero yo creo que es la mejor opción. O sea, más parecida al UCM... Que al final con tantos... No sé, no tienes como una trama clara, o sea, de repente aparece Batman... No sabes de dónde... Superman de repente, pues desaparece... Pues hasta la Liga de la Justicia... Bueno... Luego pones a los superhéroes más importantes... Muy por detrás de otros... No tienes ni de Flash, ni de Cibor, ni de Linterna... Que bueno, esos podrías incluirles después... Como Sazán... Pero no sé, al principio meter el Escuadrón Suicida... Luego meter esta Diabres de Presa... No sé, es como... Si no quisieras tener una línea argumental clara... Luego puedes hacer estas pelis, claro que sí... Pero después... Y... no sé... Donde ya tengas un poco asentado, digamos, en las bases de este universo... Puedes expandirlo, como hacen eso en series... Yo lo metería sobre todo en series... Pero bueno... Espero que os haya gustado, amigos cinefilos... Y un saludo a todos...